Para dedicársela a la comisión organizadora para todos los desejados que hoy nos acompañan Los Inalcanzables del Sabor Para Speedy Aka que nos acompaña esta noche Para John Campané, los Starkies Vamos a ver esta noche Vamos a ver la pareja que sabe la rueda grandota papi Este es un tema para los Inalcanzables del Sabor y Sonido ¡Sí, mané! ¡Escucha! ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡Suéltame la cumbia, maestra! ¡Sabrosa! ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡Escucha! ¡Sabor! ¡Suéltame la cumbia, papá! ¡Suéltame la cumbia, papá! ¡Viol, vi, 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 vi! ¡Eva! ¡Vale! ¡Escucha con tu banda que no te dejan! ¡Mis alcanos de Toluca! ¡Llegaron los Starkies! ¡Sí, Veracomito Eni! ¡Con piel! ¡Al, con, 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 con! ¡Cum, con, 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 con! ¡Escucha con su princesita, Plania! ¡Para el cruce, cuarto San Pedrito Hernando! ¡Para el cruce, cuarto San Pedrito Hernando! Este es el sabor, sabor, sabor Todos mis dragones del amor Del amor, amor Oye, y se ve con la que manda Julo a mi pelo, julo a mi pelo En el aire me falta la calma Pelando con mi sombra me quiero Con su presencia me enloquece La banda motivada, la banda marihuana Alucinada, bebe, bebe, bebe Tema para mi hermano, bebe Alejandra Mi homo se motiva Iván Toluca Los chocos a los gentes Y los bragas mirando con pie Tema para mi compadre Pepe Junior Uno, dos y tres presenta otra vez La banda de Isla Huaca Con famoso otra vez Cuícata Toda la banda de creaciones San Luis Los barros fantasma Pacho Loco, Chonal Loco, Fernández Mesa Loca Partido de la Misacho Sera Chelita y el Poblito Silva César MD Contigo Can, 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 can Cumbia Échame el tambor, 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 tambor Can, 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 can Por Estrúñala Qué, 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 qué Qué sabor Cumbia Qué sabor Cumbia Pero qué sabor Sáncame la cumbia maestra Para el mamá son baby Ese look y faraones Sonido a la sombra Para maquitas de pesala Todos mis quinteros a cajetes Échale sabor, sabor, sabor Cumbia, cuca, 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 cuca Cumbia, cuca, 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 cuca Todos los que, 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 que Que la cumbia, cuca Dole 15 y 4 La L de San Santo Yo lo al Dorco, yo Juanito nor Gileo Alan Sammy y el Pelamo Luis Esa Calami Orgullosamente San Pedro El alto Contigo Cumbia Tema para toda mi bandota El Miki Y todos los inseparables Como por Santiago Mi madre no sacate Ándale a bailar mi madre y de perote Te vienen cuando un amor se va Chito Junior Ángeles de la muerte Miquel Se para un lefo breve Para ustedes Sabamos Cucucundia Traduciones Paul y Choluz Este tema Chito Junior Chito Junior Ya llegó ese chunto a romper Toda la banda Es Cibando Nunca Esa hermosa venita contigo El test Ya se van Pueden la banda de Toluca Que te apoyan hace cuanto mi chamaco el exo Para Gale Contigo Ya se van Sin cruz le llegamos los tres reyes Mechor Gaspar y Batazar en mil amores Chema y Monkis Esa hermosa niña del Zompa Es mi diaya La linda Jennifer Aparte de chulos y guapos que más Para Villanote del sabor Para el emaluqui su brazo poderoso Que chulo brazo